Gerundia Repican los tamboriles, el candombe viene ya Llega la negra Gerundia, la más guapa del lugar Todos los negros al verle su manera de bailar Entonan en sus pregones este canto singular Gerundia, Gerundia Tenés la sangre de fuego Y cuando bailas candombe Padecen por ti los negros Gerundia, Gerundia César pronto de bailar Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya Repican los tamboriles, el candombe viene ya Llega la negra Gerundia, la más guapa del lugar Todos los negros al verle su manera de bailar Entonan en sus pregones este canto singular Gerundia, Gerundia Tenés la sangre de fuego Y cuando bailas candombe Padecen por ti los negros Gerundia, Gerundia César pronto de bailar Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya Repican los tamboriles, el candombe viene ya Llega la negra Gerundia, la más guapa del lugar Todos los negros al verle su manera de bailar Entonan en sus pregones este canto singular Gerundia, Gerundia Gerundia, tenés la sangre de fuego Y cuando bailas candombe Padecen por ti los negros Gerundia, Gerundia César pronto de bailar Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya Candombe, negro, candombe Si no quieres que muera ya